Sierva mate, droga legal, pa' la infusión Amargarse la vida, nuestra mejor tradición Mate negro, forrado con huevos de toro Y bombilla de plata, van haciendo al cebador Y entre mates y guitarras, sale el más duro metal Misturando una botella de caña, tradición nacional Mate amargo, mate amargo Mate amargo, mate amargo Calentarse las mismas entrañas Porque por razones ya me sobran palabras Cámbiele la cebadura si la llevo a esta lavada Amargo debe ser, como el sacrificio, como el propio sudor Repete la vuelta cebador Que por derecho, es nuestra mejor tradición No hay No hay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lleva mate, droga legal, pa' la infusión Amargarse la vida, nuestra mejor tradición Entre mates y guitarras sale el más duro metal Misturando una botella de caña, tradición nacional Mate amargo, forrado con huevos de toro Mate amargo, y bombilla de plata Mate amargo, va naciendo el cebador Mate amargo, nuestra mejor tradición Mate amargo, va naciendo el cebador Mate amargo, va naciendo el cebador Mate amargo, va naciendo el cebador